Evangelio de hoy, 11 de marzo. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, Si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, Anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron, Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Reflexión. En el Evangelio de hoy, nos encontramos con la historia del funcionario real que busca la curación de su hijo enfermo. Este relato nos muestra la importancia de la fe y la confianza en el poder sanador de Jesús. El funcionario, desesperado por la salud de su hijo, se acerca a Jesús con humildad y súplica, reconociendo su autoridad y poder para sanar. Jesús, en su respuesta al funcionario, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe. Él nos recuerda que los signos y prodigios no son siempre necesarios para creer en su poder. Más bien, la verdadera fe se manifiesta en la confianza absoluta en la palabra de Cristo, incluso cuando no vemos señales visibles de su intervención. La fe del funcionario se muestra en su obediencia y prontitud para aceptar las palabras de Jesús como verdad. Aunque no veía ningún signo visible de la curación de su hijo en ese momento, decidió creer y confiar en la palabra de Jesús. Esta fe sincera y sin reservas es lo que Jesús nos invita a cultivar en nuestras vidas. La curación del hijo del funcionario es un recordatorio poderoso de la misericordia y el amor incondicional de Dios hacia nosotros. A través de este milagro, Jesús nos revela su poder para sanar y restaurar nuestras vidas, así como su deseo de que confiemos plenamente en Él en medio de nuestras pruebas y sufrimientos. Que esta historia del Evangelio nos inspire a renovar nuestra fe en Jesús como el sanador de nuestras almas y cuerpos. Que aprendamos a confiar en su palabra y a seguir sus enseñanzas con corazones abiertos y dispuestos. Que podamos experimentar la curación y la gracia que provienen de una fe genuina y profunda en nuestro Señor Jesucristo. Amén.